Muy buenas tardes para ustedes compañeros y para nuestra audiencia. Me encuentro en los estudios de Alegro 91.3, junto a la cantante y soprano Hilda Ramos. Buen día, gracias por estar con nosotros. Bueno, yo encantada. Aquí empezamos hoy la campaña Juntos por Alegro. Y lo estoy diciendo desde que llegué a las 8 de la mañana. Estamos presentando música del gran repertorio estándar de los grandes compositores, de esas que ustedes identifican mucho de Mozart, de Beethoven. Pero también estamos incluyendo música de Navidad, arreglos hermosos de orquestas sinfónicas. Y entre pieza y pieza estamos hablándoles y motivando a nuestro público radioescucha por la campaña Juntos por Alegro. Estamos diciendo todas las formas como se puede cooperar, ¿verdad? Yo les digo que vengan aquí en persona, que si quieren me pueden visitar aquí en el control. Pueden mandar su cheque por correo, pueden llamar al 766-0505, también por internet. Hay muchas formas para donar a esta gran emisora, que esta es la emisora del pueblo de Puerto Rico, la que está casi las 24 horas presentando la música de siempre, la de los genios. Y en mi programa, Clásicos en la Mañana, yo le hablo de cada pieza y de la historia que hay en cada pieza, que es maravillosa porque es bien interesante. Esto es entretenimiento y conocimiento. Exactamente, aquí a la misma vez que estás aprendiendo de todas las obras, puedes reconocerlas y decir, ah, esa yo la he escuchado en alguna película, ah, esa es de Mozart, esa es de Beethoven. Y que mucho me gusta que esta música después de cientos de años todavía la estemos escuchando y que sea para el disfrute de la gente. Y eso es lo que hace Alegro 91.3 y por eso es que queremos motivarlos para que nos ayuden en esta campaña juntos por Alegro. Hilda, esto comienza hoy, pero se extiende hasta el viernes 14 de diciembre. Exactamente, yo voy a estar todos estos días recibiendo también invitados, amigos míos, que los he invitado del ambiente, no solamente musical, sino del arte. Y también estoy invitando a amigos míos profesionales de otras cosas, que no solamente sean de la música y del arte en general, que les guste el programa y que escuchen Alegro 91.3. Tengo al doctor izquierdo, vienen arreglistas, músicos como Ito Serrano, Martín Nieves, Alberto Carrión, viene el maestro Roselyn Pavón, hoy viene la actriz Idalia Pérez Garay, que a ella le encanta mi programa y le encanta la emisora. O sea que vamos a recibir muchos invitados para que ellos me ayuden a ser anfitriones en esta gran campaña Juntos por Alegro. Tengo aquí que la extensión, el número de teléfono es el 766-0505, que es nuestro cuadro telefónico, la extensión es la 3707. También se pueden hacer los donativos a través de la página de wipr.pr, diagonal, Juntos por Alegro. Y Hilda mencionó que puede enviar su cheque, la dirección es Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, Planificación y Desarrollo, apartado 19-0909, San Juan, Puerto Rico. Y el área code es 00919-0909. Y yo voy a estar diciendo todo el tiempo aquí, también pueden llamar, y si no se acuerdan de la dirección, pues le pueden preguntar aquí en recepción que los vamos a atender, o también pueden venir a las facilidades. Le estoy diciendo a la gente que si quieren venir para acá, que también vengan. La idea es unirse. La idea es unirse a esta gran emisora, que todos los días con mucho cariño le presentamos la mejor música. Gracias, Hilda. Encantada. Claro que sí, esta es la información que les tengo hasta el momento desde los estudios de Alegro 91.3. Estos fueron Tony Puchols y Zoraida Sanzanchez. Continuamos con más en OT6 360.